¿Qué tal ha arrancado el feriado? ¡Échale, compadre! ¿Todo bien? ¡De una! Y así no andas miope, miope pendejo! ¡Buena! ¡Compadres, comadres! Estoy aquí en la provincia de Las Uay, en Cuenca y ahí me encuentro ahora, mire, en San Joaquín la tierra de la lechuga y las verduras ¡Échale! ¡Susy! Ahí te llevo lechuga ¡Miii! ¡Súper especial! ¡Un cazorcito, un cazorcito! ¡Sé que te amaré! ¡Sé que te amaré! ¡Más de lo que pienso! ¿Todo bien? ¿Haciendo bici? Sí Está bien, está agitado ¡Oye, hermano, hermano! ¿Tú le vienes a Esteban? Sí, por la televisión ¡Habla serie! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Pega o no pega el man? Sí, pega. Susana ¡Ah, buena! ¡Perfecto! ¿Cuál es tu nombre? Justin de Guayaquil ¿Estás viviendo aquí o estás de paso? Sí, estoy aquí No tiene frío Ya está aquí más tarde Ya no hay suerte Con su primo ¡Ah, está bien! ¡Tienes ojos! ¡Ya sabes! ¡Susy! ¡Susana! ¡Sí, está bien! ¡Échale un palito! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Que llegó! ¡El garañón! ¡Del millón! ¡Échale con tremendo! ¡El grondo! ¡Sí, sí! ¡Susana! ¡Sí, sí! 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 ¡Susana! 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 ¡El compadre Sebastián Santiago Sanjoaquín! ¡Ahí está! ¡Pilas! ¡Ñaño! ¡Háganle al ceviche, compadre! ¡Y aquí al ceviche se le pone maíz, no canguín! ¡Diga ahí! ¡Dígalo! ¡Mmm! ¡Susana! 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 ¡Susana!